Maluma, de 23 años y originario de Medellín, ya ha colaborado con algunos de los cantantes latinos más populares, como Shakira y Ricky Martin. Estoy tratando de hallar el equilibrio y hacer un spanglis o algunas canciones en español y otras en inglés o una traducción, dijo Maluma a Reuters en Los Ángeles al final de su gira por Estados Unidos. Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Rondoño Avias, es el artista masculino latino más, seguido en Instagram con más de 22 millones de seguidores. Esa conexión que tengo con mis fans es realmente muy especial, cuando tengo tiempo libre lo único que pienso es lo que voy a publicar, lo que les voy a decir a mis fans. Creo que esa es la clave para el éxito ahora, comentó el cantante. Fue su presencia en las redes sociales lo que atrajo la atención de la estrella del pop Selena Gomez, a quien Maluma invitó a colaborar en una nueva canción. Vi que me seguía e intenté ponerme en contacto con ella para hacer algo de música, pero no podemos hacerlo, tal vez porque es una chica ocupada y yo también, tal vez la próxima vez podamos hacer algo, dijo. La gira mundial de Maluma lo llevará ahora a México, Brasil y Argentina. Tengo un montón de sorpresas, dijo el cantante, aunque no quiso adelantar detalles. Me gusta preparar cada gira de una manera diferente. Ahora que voy a México estoy preparando algo especial para mis fans en México, añadió. Espero que les haya gustado si es así denle like al vídeo, compartanlo, comenten y nos vemos en el próximo vídeo.